7 se reporta por acá, mucha cosa buena Uca en los cuarenta y tantos, que son cincuenta y tantos, pero siguen siendo cuarenta y tantos para no perder el nombre. Le pidieron que diera tres palabras para describir a la gran Uca. Honesta, brillante y payasa. I love Uca. I love Uca. I love Uca.